y llegó hasta la final y se colgaron de ella varios para poder llegar a la final Víctor fue uno de ellos Víctor se colgó totalmente de Miriam para llegar a un segundo lugar porque si no, no hubiera figurado en los primeros cinco estoy seguro fuertes declaraciones yo mira, calladita me veo más bonita a ver, pero yo no sé pero aparte por respeto a mi novio que está aquí no quiero hablar de mi pasado ya lo pasado pasado eso no cuenta ya lo pasado pasado y el que tiene talento pega y el que se cuelgue, pues no, es nomás por el ratito y ya no pero Víctor ahí sigue también Víctor ahí sigue también taloneándole sí, afortunadamente yo estoy muy orgullosa de nosotros, de la primera la primera generación porque la primera generación en especial ha dado muchos frutos ha rendido muchos frutos ahorita ya van ¿qué? seis, siete, ocho ¿cuántos años? ya es la última esta pues ya dicen que ya es la última pero la verdad es que me siento muy orgullosa de ser parte de la primera generación porque como les vuelvo a repetir de ahí han salido muchos frutos ha sido un un gran semillero este la academia desgraciadamente no todos han corrido con la misma suerte porque ahorita ya somos como ochenta y tantos académicos pero la primera generación fue la que más ahora sí que más gente con mucho talento logró destacar pero ¿cómo ves ahorita las nuevas las tres últimas? esta que está al aire inclusive pues mira lo que pasa es que esta carrera no solamente es de talento es de talento de oportunidades de suerte también ¿por qué no? y bueno influyen muchísimas cosas ¿no? como digo yo por ejemplo algunos de mis compañeros pues no han tenido ni siquiera la oportunidad de grabar un disco ¿no? y por ejemplo puedo hablar en el caso de Erika que es alguien a quien yo admiro muchísimo me encanta como canta Erika tuvo tuvo sí tuvo la oportunidad de grabar un disco pero creo que que no todos hemos corrido con las mismas oportunidades con la misma suerte y en eso me incluyo yo también un poco ¿no? porque creo que no sé yo soy muy honesta como Juana Regia soy muy honesta y creo que sí ha faltado como un poquito de seguimiento yo en lo personal hablando de mí de seguimiento en mi carrera ¿no? y creo que en algunos compañeros también ¿no? o sea podríamos hablar que están atados a Tede Azteca en este momento ¿te dé o no te dé? no es momento no es momento y justamente el director de la academia actual en este momento Diora habla de eso del seguimiento en las carreras vamos a escuchar a ver dígalo dígalo Miriam reflejaba una inocencia y una transparencia muy interesante que después tal vez se convirtió así como se convirtió un arma letal para ella un arma fructífera también se convirtió en un problema porque no puedes ir por la vida de transparente ¿sabes? no en un negocio así no en las grandes ligas tienes que jugar ciertas reglas tienes que jugar ciertos patrones para poder que toda la gente que esté a tu alrededor entre en tu causa tú no puedes ir por la vida levantando una bandera de yo contra el mundo ¿me explico? hay que estamos en sociedad hay que aprender a llevarnos en sociedad hay que aprender a darle a la gente y a recibirle a la gente cosas es un constante negociar en la vida cuando no lo aprendes pierdes y bueno es el único el único punto de ella que pienso que no ha tratado que no ha superado al 100% por su propia inocencia por su propia transparencia yo creo que Miriam es una artista incomprendida es una es una mujer que necesita pasar una prueba fuerte de vida y no me refiero a cosas catastróficas sino a cosas importantes internas para para que entiende de una vez por todas que la asociación es de la fuerza que tú no puedes remar contra corriente todo el tiempo que no todo el mundo es malo que no todo el mundo es bueno tampoco hay que arredarse de gente importante que más que adular te provoca el cambio te provoca el acercarte a la verdad y a darte alternativas y a jugar un rol político importante en su carrera creo que la parte política de Miriam es la parte medular que le hace falta para graduarse definitivamente y que tenga el éxito que ella se merece a pesar de que ha tenido bastante éxito creo que le falta ese último escalón y estoy seguro que muy pronto lo va a dar Miriam ha vendido muchos discos en Emmy muchos muchos discos pero falta ese siguiente paso que no solamente es vender discos sino que sea reconocida a nivel shows que tenga un infinito una cartera de shows grandísima y que la gente ansíe un disco de Miriam ¿no? y estoy seguro que muy pronto lo va a dar ese paso está en el mejor camino si ella vence o si ella triunfa en este reto de la vida de tratar y de ser políticamente responsable va a llegar muy lejos va a llegar muy lejos pero depende de ella ojo, ojo ah, Miriam ya me puso en aprietos pero como soy muy transparente como dice Miriam fíjate que si esto puede ser una virtud o un defecto que uno puede tener ¿no? porque cuando Miriam habla de la gente no habla de la gente del público sino de gente que 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 está alrededor de uno en la carrera ¿no? y eso es de lo que hablaba precisamente hace un momento no a todos se nos dan las mismas oportunidades no a todos se nos da el mismo apoyo y es evidente ¿no? digo aparte que yo soy muy transparente digo hay cosas que uno no puede tapar el sol con un dedo ¿no? por más que quiera decir no hombre si todo ha estado muy bien todo ha estado perfecto ¿no? y si es algo que me falta el ser más más polite porque yo soy muy astuta pues más más polite y más relajada porque yo cuando estoy feliz se me nota que estoy feliz cuando estoy enojada se me nota que estoy enojada cuando algo no me parece se me nota todo ¿no? y la verdad es que como decía hace un momento soy una una guerrera en mi vida personal y en mi carrera me ha tocado mucho luchar contra corriente pero no me dejo vencer ¿no? sino eso me va haciendo cada vez más fuerte ¿no? y precisamente por el cariño y por el apoyo de la gente es que yo sigo aquí a seis años después ¿no? ¿qué te falta? ¿qué necesitarías cambiar o hacer? pues ir a decirle a unas cuantas personas hombre este apóyame manito apóyame manito iba a hacer la barba pero la verdad es que no se me da mucho pero este yo me siento bien afortunada de que a seis años de que salí sigo este dentro de esta carrera que no no es nada nada fácil no es nada fácil llegar y no es nada fácil mantenerse ¿no? este como te digo yo a veces me canso de luchar contra la corriente pero no no me doy por vencida tomo un descanso agarro aire agarro fuerza y regreso ¿por qué? porque sé que hay un público que está cautivo sé que hay un público al que al que me debo claro y que es un público que a pesar de que hayan situaciones y que uno siempre tiene que dar una buena cara ¿no? a pesar de que de repente detrás del escenario pasan muchas cosas detrás de un disco hay muchas cosas detrás de 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 todo esto hay muchas cosas ¿no? y sin embargo yo siempre trato de de dar la mejor cara ¿no? hacia hacia mi público y lo mejor de mi en cada en cada disco y en cada escenario y no solamente arriba del escenario también abajo del escenario como te digo a mi no me gusta nada más disfrutar del aplauso del público hay hay mucha gente que sí ¿no? que arriba del escenario ay sí muchas gracias pero abajo no son para tomarse una foto para dar un autógrafo lo que sea ¿no? y a mi me gusta corresponder de la misma manera y en todo momento si enmarcaríamos un escenario en tu misma etapa estuvo Jair y yo siento que Jair en mi perspectiva a lo mejor estoy mal se dejó llevar por esa cosa polite y por eso destacó a pesar de que no fue no fue el gran ganador o sea tú fuiste y estuviste por encima de él pero él comenzó a destacar también pero no es momento no es momento no es momento porque se nombró el adjetivo del del rey sin corona y guachis es una buena comparación que podemos hacer ¿no? en algún momento ok también es hombre es diferente ¿no? el trato ¿no? claro ¿pero por qué? porque es más directo hablar con una persona que una mujer a lo mejor tiene que llevar a un representante no, no, no eso es un pensamiento muy machismo es un pensamiento retrograda y de andertal que tienes no, porque entre hombres te hablas y cada nicolesco entre hombres te hablas más el chas chas ¿no? sí o sea es la verdad y mujer y hombre no existe el respeto a la dama ¿tú qué opinas? ¿crees que es así? pues mira yo creo que debe haber un respeto a uno como como persona y también como intérprete o como y como mujer por supuesto ¿no? digo a mí el primer lugar de la academia me lo dio la gente ¿no? a pesar de que de que haya quien no no esté conforme con eso y que después me haya querido arrebatar algo que que un día se me dio ¡qué fuertes declaraciones! pero es la verdad es la verdad es la verdad mira yo siempre he sido yo siempre he sido como que calladita me veo más bonita pero ahorita estamos entre cuartos ya después si no me ven por otras partes ya saben por qué fue pero